Ahí alguien trajo también votos, quería dar su testimonio, también si quiere testificar puede pasar. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Vamos a comenzar con la primera persona. ¿Cuál es su nombre? Leslie Vidal Rebanzas. Ya recibió Sanidad aquí en la Iglesia Pentecostal de Cosecha, hoy día miércoles 18 de octubre de 2023 en la Iglesia Pentecostal de Cosecha. Testimonio de mi tío que se encontraba grave en el hospital regional de aquí de Chiclayo, estaba en Cama UCI. El día sábado cayó que se cayó de un canal de regadillo que están haciendo limpieza y le dio derrame cerebral, no podía mover. Lo llevaron grave al hospital. ¿Y qué pasó? Yo me arrodillé en mi casa al salir mi tío y dije, Dios mío, yo voy a cumplir con un voto de 50 soles. Yo sé que no tengo ahorita, Dios mío, pero yo voy a ver la forma y voy a cumplir, ir a tu casa a darte las gracias porque ahora mi tío está, ya salió de Cama UCI, está ahí. ¿Ya se sanó? Sí. Estaba en Cama UCI y usted oró a Dios, Dios le escuchó y a su pariente está sano. Sí. El Dios que tenemos, un Dios de amor, Él dice, clama a mí y yo te voy a responder. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de su... A ver, ¿qué más se sanó? ¿Su nombre? Yo le bendiga, María Capuñay. Cuenta el milagro que acaba de ser aquí en la iglesia de la Iglesia Pérez de Otra Cosecha hoy día, miércoles 18 de octubre. ¿Qué sanó? Señor Jesús me ha sanado de la fiebre, he estado más de un mes con fiebre. Pero ahora a través de las oraciones de la radio y posición de manos con agua orada y gracias a Dios estoy sana. Ya no hay fiebre. Un mes con fiebre, escuchando la voz de salvación y también con oraciones y con agua orada. Usted peleó la buena batalla y Dios le dio la victoria. Ya está sana. Sí, gracias a Dios estoy. Gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de su Jesús. Así es, oyente de la rada, los milagros acontecen en la iglesia de la Pérez de Otra Cosecha. Porque Dios es el que hace vivir y el que hace morir, el que hiere y el que sana y no hay quien libre de mi mano, dice el Señor. Su nombre. Alicia Costa. Y ahora sí, os haría aquí la iglesia de la Pérez de Otra Cosecha hoy día, miércoles 18 de octubre de 2023. ¿Ya sanó? Sí, pastor. Estoy contenta porque he venido con una hormiguería de mi cuerpo y unas picazones y unas dolencias por acá. Así estaba atormentada por el diablo, dolor de su cuerpo, el diablo gritaba en su boca. Ya que el brujo le había hecho esas brujerías para detenerle y usted con la mano se agarraba. ¿Usted no ha sentido, no? No, pastor, no he sentido, pero unos meses atrás me estuve soñando con un brujo compautado que yo corrí por un parque con mi hija y que yo le decía, la sangre de Cristo tiene poder, hija, que correr porque nosotros somos invisibles. Con su sangre del Señor y nosotros hemos corrido, nos hemos subido en un auto y hemos corrido lo cuanto hemos podido, Señor. Dije, no me hagas caer ahora que tú me ha libertado de todas mis enfermedades, Señor. Le dije y puse mi ayuda y no acontecieron esas brujerías. Y ahora ha venido con dolencias, enfermedades y ahorita está, ¿cómo está? Estoy tranquila, pastor, y también santo y curada. ¿Quién le santo? Jesús, Jesucristo, la Pentecostal, la cosecha. Amor, gracias por su testimonio para la gloria y su otro testimonio. A ver, ¿cuál es? Mi hija cuando lo he traído ha venido con las yemas hinchadas, los ojos rojos y allí orando. Le he dicho, si tú lo sanas de aquí, voy a dar mi testimonio. Y gracias a Dios, mi hija. Ya le sanó. Ya no le están rojos, ya no le están hinchados. Ya está normal. Ya está normal. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Y ahorita está normal y ya no están rojos. Están ya, gracias a Dios. Un aplauso para el Señor Jesús. Este es el Cristo que yo predico, que sana a los enfermos y reprende a los demonios. Iglesia Pentecostal, la cosecha en Chosica del Norte, para el Morano, distinto de la victoria. Cultos todos los días, ocho de la mañana y una de la tarde. Su nombre. Diana Yasta. Bueno, terminaron, ¿qué cabra sigue aquí la Iglesia Pentecostal, la cosecha, hoy día miércoles 18 de octubre? ¿De qué sanó? Mi bebé hace un mes le detectaron los bronquios. Le llevaba a doctores, pediatras y nada. Y hoy día amaneció de nuevo con el pecho que le roncaba demasiado. A mi esposo le digo, lo voy a llevar a la Iglesia, que ahí Dios me lo va a sanar. Y ahorita está bien. Y lo trajo a la Iglesia, se le oró y ya está normal su garganta. Sí, ya está normal. ¿Qué edad tiene su niño? Cinco meses. ¿Contenta con el milagro? Sí. Aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra de Jesús. Milagro, sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la Iglesia Pentecostal, la cosecha. Su nombre. Paola Vidaurre. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la Iglesia Pentecostal, la cosecha. Hoy día miércoles 18 de octubre. ¿De qué sanó? He venido con un dolor que me dolía. ¿El talón? Sí, el talón. Me dolía horrible. Y he estado orando, orando y gracias al Señor me ha curado. Ya no duele el talón. ¿Cuántos días con dolor de talón? Una semana. ¿Mucho dolor? Sí. Y hoy día vino a la Iglesia Pentecostal, la cosecha. Oramos por usted y ahorita no hay dolencia. No, ya. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra en el Señor Jesús. Otra persona. ¿Su nombre? Antonio. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la Iglesia Pentecostal, la cosecha. Hoy día miércoles 18 de octubre. ¿De qué sanó? Pastor, yo hice un voto de 300 soles porque tenía ahí un tumor aquí grande, ¿no? ¿En su oído? Sí, no, acá en el oído. En el oído, debajo del oído. Sí. ¿Tenía un tumor grande, el tamaño de un huevo? No, así era de tres tumorcitos sacados, el médico. Hice un voto grande para que el doctor me operara y saliera bien de la operación. Y gracias a Dios he salido bien, Pastor. Ya, el doctor le operó el tumor y oró para que Dios le ayude y su operación salga bien. Encomendó su operación a Dios mediante el doctor. ¿Y ya está sana? Ya estoy sana. No tiene nada. No, no, ya estoy bien. Claro a Dios. Dios le ayudó a través del especialista en la medicina. ¿De qué parte viene? De Cacel y Morro, Pedospalo. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la honra en el Señor Jesús. Así es, oyente, la radio. De una o de otra manera, Dios nos ayuda en vuestra debilidad. Su nombre. Jesús. Y ahora si Dios sanía aquí en la iglesia, pendejo, tracos, he hecho hoy día miércoles 18 de octubre. Hermano, yo estaba enferma desde los primeros días de septiembre y le pedí a Dios, escuchando la radio, que me sanara de mis pies porque estaban hinchados. Usted estaba escuchando la voz de salvación porque en la radio, estaba con sus pies hinchados y usted creyó en Dios y dijo, Señor, sáname. Y a testificar que Dios le escuchó, la dirigió al doctor, el doctor le dio una medicina que le hizo y ahora está sana y curada con la ayuda de Dios. Y con la ayuda, eso es lo principal. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la honra en el Señor Jesús. ¿Dónde lo dejo? En la librería. Sí, en la librería. Sí. A ver, con este amigo vamos a conversar su nombre. Señor, buenas tardes. Mi nombre es Walter Atalaya, cuña, vengo desde Guadalupe. Para que esté mi enfermedad, ya no encuentro cura, ya estoy para tres años, estoy viendo las dolencias, me dicen cálculos, renales, próstata, prostatitis. No sé, pero con la ayuda del Señor yo me siento que sí voy a recuperar, sí recupere, padre. En esta iglesia, gente, costa la cosecha. ¿Usted vino con dolencias? Sí, con dolencias. ¿Y ahorita? Dado tranquilo. ¿Ya no hay dolencias? No hay dolencias. ¿Entonces ya está sano y curado? Sí, sanado, curado. ¿Quién lo sanó? Cristo, Cristo es el Salvador, el único. Empezó a costar la cosecha. Un aplauso para el Señor Jesús, oyente, es un hombre, como usted lo escuchó, prácticamente desahuciado por el médico. Y ahora viene a la iglesia Pentecostal a cosecha, medio incrédulo, pero de todas maneras es sanó. ¿Ha visto, no? Lo que Dios hace. Porque él piensa que todavía está enfermo. Ya no está enfermo porque ya no le duele nada. ¿Cuál es su nombre? Flor. ¿Ya recibió ese día que la iglesia Pentecostal a cosecha hoy día, miércoles 18 de octubre? Quiero dar un testimonio sobre mi hijo que estaba enfermo. Le entró un dolor de oído. ¿A quién? A mi hijo. Ya. Y despertó llorando con su oído. Y yo ofrecio hacer un día de ayuno, que Dios la sane y ya se sanó. Hizo un día de ayuno porque le dolía su oído a su hijo. Y el Señor sana a mi hijo y ya se sanó con el ayuno, la oración que usted hizo. Sí, ya está sano él ya. ¿Ya tiene su hijo? Ocho años. ¿Está contenta con el milagro? Sí, gracias a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios le escuchó su oración. Sí, gracias. La Biblia dice, clama a los justos y Jehová los oye. Esa es una señal que uno es hijo de Dios o hija de Dios. ¿Y de dónde viene? De Tumán. La Biblia dice, damos gracias por su testimonio para la gloria y la oración. Señor, su milagro de sanidad y liberación a través de las oraciones en la iglesia apentecostal a cosecha. ¿Su nombre? Julia. Y ahora, si yo sanía aquí en la iglesia apentecostal a cosecha hoy día, miércoles 18 de octubre. Yo, pastor, vengo a dar un testimonio sobre mi hijito que fue operado y supliqué que iba a hacer un voto para la iglesia, para que todo salga bien y todo salga bien, ya está recuperado, ya está sano ya. ¿Su hijo lo llevó al hospital para que le operen? ¿De qué? De fimosis. Ya. ¿Y usted confió en Dios para que el médico, Dios lo utilice y toda la operación salga bien? ¿Y Dios le escuchó y ya está sano su niño? Sí, ya está. Gracias a Dios. Está todo recuperado, pastor. Gracias a Dios. Gracias por su testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Jesús, encomienda a Jehová tus caminos y todo te saldrá bien, dice el Señor. Su nombre? Karina. Y ahora, si yo sanía aquí en la iglesia apentecostal a cosecha hoy día, miércoles 18 de octubre. Sí. El miércoles de la semana pasada me tocó mi control de embarazo. Entonces, primero me vine a la iglesia y luego me fui a la posta para que... Entonces, me revisaron y me dijeron que me iban a ver la dilatación de mi bebé. La enfermera y la doctora estuvieron más de una hora buscando la dilatación de mi bebé y no lo encontraba. Me dijeron que no, que porque antes de eso había estado con amenaza de aborto, sangrando, quizás mi bebé estaba muerto por dentro. Entonces, me dijeron que iban a hacer los papeles para transferirme a Chiclayo para que ya me lo quitaran y me hicieran una limpieza. Me estuve ahí y me puse a orar, a decirle al señor que no, que me sosteniera porque ya yo ya me quería desvanecer. Ya sentía que ya no tenía fuerza. Le dije, señor, este es el diablo que está luchando conmigo, pero yo sé que mi bebé está bien. Entonces, ingresó otra doctora y dijo que no, que por qué me estaban haciendo eso. Y me dijo que estaban más de una hora buscando la dilatación del bebé y no me encontraba. Entonces, la doctora me dijo, señora, pero si no hay dilatación, el bebé no responde, es porque está muerto. Y le digo, no, yo sé que mi hijo está vivo, porque para Dios nada es imposible. Me acostaron de nuevo a la camilla, de nuevo me vio y el corazón de mi bebé empezó a latir fuertemente. Y las otras me dijeron, no, pero ¿por qué va a estar dilatiendo si está muerto? Y le digo, porque para Dios nada es imposible. Le digo, y es un milagro de Dios porque mi bebé está vivo dentro de mí. Y ellos se sorprendieron, me dijeron, pero ya está más de una hora. Y la doctora dijo, la señora es evangélica y ella tiene fe, ella le ha orado al Señor y su bebé está vivo. Y las dos se quedaron asombradas, se quedaron así, le digo, y salí contenta y feliz. Ya conocieron a Dios de paso y pueden seguir a Dios. ¿Se da cuenta? Dios es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice el Señor. Usted creyó en Dios y tuvo confianza en Dios. La medicina y el diálogo te decía que estaba ya tu niño muerto. Pero usted siguió confiando en Dios y Dios le dio la victoria. ¿Está contenta, no? Sí, muy contenta. Ya tengo tres meses de embarazo. Testimonio para la gloria y la oración de Jesús. Los que confían en Jehová no son avergonzados, dice la Biblia. ¡Aleluya! Se da cuenta de lo que la Biblia se cumple. Los que confían en Jehová no son avergonzados. Ella confía en Dios. Las enfermeras le buscaban y dilatación del niño, si estaba vivo, no había. Posiblemente estaba muerto. Pero ella dijo una palabra, yo confío en Dios. Y después de un momentito ya sintió que el de ellos estaba dilatando. Se quedaron admiradas las enfermeras. Y de paso ya vieron la gloria de Dios. Ese es para testimonio de ellas también. Ya para que un día diga, no, yo no sabía que había un Dios. Hay un Dios vivo, un Dios que hace morir y hace vivir y no hay quien libre de mi mano, dice el Señor. El niño pudo estar muerto porque las enfermeras decían que estaban muertos y no encontraban nada. Ya le iban a hacer operación. Si ella no creía en Dios, mira, le iba a hacer la operación y le estraían al niño. Y pudo estar muerto, pero Dios le hizo revivir. Porque dijo, yo creo en Dios. Usted también, hable, yo soy creyente en Dios. Todo el que habla así, Dios le da la victoria. Y da el tenguera, pero es creyente en Dios. Y Dios le va a dar la victoria. ¿Quién vive? Aleluya. Dios le va a dar la victoria. Y Dios se va a reír de los enemigos que lo están atacando. Porque hay varias naciones que ya lo están atacando. ¿Quién vive? Y naciones mentirosas por hacer que armara a Israel, tiran una bomba a un hospital donde está la guerra, que no es Israel, para echarle la culpa a Israel. Que Israel es injusto, inhumano y que le ha bombardeado el hospital. Pero eso, Israel dice, no, no, esa bomba no ha ido de acá. Ellos saben dónde van las bombas. Dios debe de ir de otro lugar para echarle la culpa a Israel, para quererlo acusar, para que las naciones se vayan contra a Israel. ¿Quién vive? Aleluya. Israel puede tener errores, pero es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios y Dios pelea por ellos. Y Dios los va a libertar. Gloria al Señor. Porque Sion está ahí, pues. Ese es Sion. Israel es Sion. ¿Quién vive? Y ahí es donde va a reinar Jesucristo por mil años. Claro, después la tierra ya, pues, se desaparece, se vuelve un lago de fuego, pero Dios va a ser rey de reyes y señores y señores eternamente en el cielo. Y nosotros, si nos salvamos, vamos a estar con Él. Si nos salvamos, porque estamos en el camino. Pablo dice, yo no he llegado a la meta todavía, pero prosigo al blanco. No vaya a ser que siendo heraldo para otro yo tenga que ser consumido. Cristiano tiene que tener cuidado. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. El que persevere hasta el fin será el que persevere hasta el fin. Con caídas, con levantadas, pero sigue hasta el fin. No se queda. Se queda ahí este problema. Pero fallaba. ¿Cuántas veces le fallaba? Yo no lo soporto. Si acabo, no me falla así como pero yo no lo soporto. Aleluya. Fallaba y fallaba y fallaba. Pero él no se iba del camino de Dios. Siempre estaba con Jesucristo. Fallaba, se ponía a llorar, Señor, perdóname. Y Dios lo perdonaba. Y finalmente se salvó. La Biblia dice que el que camina en ese camino de santidad, por más torpe que sea, no se va a extraviar. Nosotros cometemos torpezas. Cometemos torpezas, pero cometía torpezas. Por eso que Dios dice, no juzgues a nadie, no acuses, porque si no, también tú vas a ser acusado. Porque todos cometemos errores. Perfectos, perfectos, no somos perfectos. Se llama a Jesucristo. Y a pesar de que es perfecto, cuando alguien le dijo, Maestro, bueno, oye, ¿por qué me llamas bueno si en la tierra no hay ninguno bueno? Le dijo. Y eso tenemos que aprender nosotros, que en la tierra no hay ninguno bueno. Y a mí me vean. Bueno solamente, Dios, Jesucristo. Bueno, acá vamos a presentar a un niño, al Señor Jesús. Se llama... Namo... Antoniela. Yontó, Yontó. A ver, pasen los pares. No sé qué nombre será, pero no. Aleluya. Yaoma creo que es. O no... No a mí, algo así. Le vamos a preguntar, pase. El papá, ¿dónde está? ¿Cómo se llama su niña? Naomi. Con una H, Naomi. Antoniela. Vamos a ponerlo de pie, vamos a ver a esta niña. Aquí no se bautizan niños. Los niños no se bautizan. Los niños son del Señor. Si un niño muere, se va con el Señor. Ya. Se bautizan a hombres y mujeres a partir de los 18 años. Jesús se bautizó a partir de los 30 años, que era mayoría de edad en Israel. Jesús, cuando fue niño como Naoma, fue presentado en Jerusalén, en el templo. José y María lo trajeron al templo, lo presentaron. Puedes un poquito más allá. Lo presentaron, así como se presenta este año. Y él dice, aprenda de mí. Hay que aprender del Señor Jesucristo. Para eso lea la Biblia, porque las palabras de Jesucristo están en la Biblia. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta hora. Y te pido, Señor, el favor de Naomi, gloria a Dios, santo Niente, ten misericordia. Reciba a la Señor. Bendícelo, Señor. Bendice, Señor, su hogar, su familia, su trabajo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por su madre, también por sus familias. Ten misericordia en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Bendice, mi Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Cuidado que se caiga por ahí. Vamos a la oración de fe. Levante agua, ropa, pende vestida. ¿Hemos visto milagros o no? Hemos visto milagros. Antiguamente decían, hemos visto la gloria de Dios. Así decían cuando había milagros. Hemos visto maravillas. Amén. Porque la gente sabe lo que se confiesa. Y eso lo hace Dios. Eso lo hace el pastor. Pastor, ¿qué va a hacer? Ni Pablo tampoco. Pablo se enfermaba, tenía que orar al Señor. Si Dios lo quería sanar, lo sanaba. Si no lo quería sanar, lo sanaba. Sí, es así. No vaya a creer que Pablo era un engreído. O el pastor, cuando se creyó Dios, no, olvídese. Olvídese de eso, ya. Dios no tiene engreídos. Por si acaso. Dios tiene siervos inútiles. Ávila dice, si haces todo lo que yo te mando en la Palabra de Dios, vienes a ser un siervo inútil. ¿Qué me ve? Aleluya, como dice Guía Ávila. Sonría, si se puede. Nosotros somos inútiles cuando hacemos todo lo que la Biblia es. Y si no hacemos todo lo que la Biblia es, más que inútil somos todos. Oye, ¿quién vive? Pues que no se enfermaba. O sea, Pablo también se enfermaba. Yo también me enfermo. Aleluya. ¿Quién vive? Vamos ahora, levanta su mano para Dios. Se van en paz, ya. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios todo poderoso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Pido, Señor, la bendición para todos, Señor. Llévalos con bien, derrama bendición y vida eterna. Salve a estas almas que extraen a tu casa oración. Y llévalos con bien, guárdalos del mundo, Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Confirma, Señor, la bendición. Bendice esas aguas. Se prende, vestir, úngela, Señor. Esa foto, veía, salve, esa salva, mi Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.